Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rackpigohan ¿Tendrá una operación? John me manda a decir que eres una niña Y Llorona dice Eres, escribe sin H Hijo de Dios O ni... O chico, chico Que haya sido Tu madrecita salió por las noticias Dice ¿Mi mamá? No De contexto y comienzan Uno que te cae mal Sabiendo que te cae mal Entonces ¿Por qué estás aquí? ¡Qué maldito que es ese man de Infórmate, Mijin, ve! Rommel Rackpigohan Aclaró sobre la polémica entre John Valverde Que no tiene envidia Rommel está que te critica por envidioso A veces siento que no pueden verme triunfar Rommel aclaró que la única persona Que tiene envidia es a su madre Yo no envidio a nadie Yo envidio... Yo envidio a mi mamá Para evitar malos entendidos Ya no va a leer comentarios Porque todos sacan de contexto No voy a leer cosas sin sentido Porque luego las sacan de... De contexto y comienzan Después de aclarar todo Rommel empezó su directo con muchas energías Hoy necesito activarme Me siento... Pucha Sus fans de Rommel Rackp Le comenzaron a decir Que debe apoyar la batalla oficial de Tami Rivera No sé yo no sé de esas batallas O sea... Yo soy más de transmitir Compartir un rato con ustedes Y ya nada más A pesar que Rommel no apoyó en la batalla Tami Rivera ganó su batalla oficial por sus otros amigos Gracias Marcos Gracias, 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 gracias Rommel Rackp Nuevamente aclaró que no dijo nada de malo sobre John Valverde Que yo no dije nada malo El hecho de que... De que la gente tal vez... Eh... Le haya dicho que yo he dicho algo malo Ya no es mi culpa Porque yo no... Yo sé lo que dije Y ya... No dije nada malo Ya... También depende como le... Le tome la gente, ¿no? Ya no... Ya no es culpa Tampoco no todas las personas... Reaccionamos de igual manera Elvía Majuí se encontraba en la ciudad de Guayaquil Ya que fue a visitar a su madre Bueno, un saludo para toda la gente que está en vivo Un saludo para toda la gente Eh... Para todas las personas que van a comenzar a preguntar ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está la Elvia? Antes de nada... Para que no me estén preguntando Porque ya... Ya les conozco Yo sé que me van a hacer pregunta, 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 pregunta Y pregunta Entonces... Eh... Voy a responderles Para que ya no me estén preguntando Y si ven que alguien comienza a seguir preguntando Y preguntando y preguntando Como ya ustedes Más de 800 personas están aquí Ustedes les van a responder a esos que no estuvieron antes Elvia se fue a Guayaquil Con Gohan, obviamente Porque no puede quedarse conmigo Porque no tengo chucho Entonces no puede darle Entonces se fueron a Guayaquil ¿Por qué? Porque quería pasar el día de la madre Pues con su mami, ¿no? Entonces, obviamente También aclaró que Rommel Se quedó a pasar el día de las madres Con la señora Mariamita ¿Por qué no fuiste tú? Porque yo pasé acá con mi madre Y vuelta... Por el día de la madre Rommel le dio una pequeña serenata A su querida madre donde disfrutaron en familia Música 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 La señora Mariamita estaba muy feliz disfrutando de un grupo musical junto a sus hijos Música 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 Sobre su hijo Gohan, acudieron donde un especialista sobre el labio leporino Quien les brindara una gran ayuda Para la operación dependerá de la autorización de Ramel y Elvía quienes estarán a los cuidados de su querido hijo El problema que tiene Gohan en su labio no es muy complicado Podrá tener una linda sonrisa después de una operación por los especialistas del tema Ramel Rapp seguía en directo donde una vez más mencionó que no tiene envidia por otras personas Quiero a que no tendría por qué envidiar a otra persona porque cada quien tiene lo suyo como quiere y ya Y eso de andar envidiando de que él tiene esto, él tiene lo otro, lo veo mal Porque miren, yo lo que hago, yo lo que avanzo, me sirve a mí, no sirve a nadie más O sea, no tendría ni yo por qué envidiarle porque todo lo que tiene esa persona a mí no me sirve de nada Todo es algo ilógico envidiar algo que no puedo tener O sea, ¿para qué envidiarle algo? Yo lo que sí envidio del mundo es de Michael Jackson, aunque ya falleció A Ramel Rapp le gusta Michael Jackson Tener toda esa fanaticada Eso envidio yo Envidio cómo trabajó todo eso Y la película va a salir, no sé si estoy bien o estoy mal, me corrigen Creo que va a salir en abril 18 del 2025 Si no es abril, me corrigen Pero Esa película la voy a ver Juro que la voy a ver porque yo soy fan de Michael Jackson A pesar de que ella falleció Yo cuando falleció lloré Yo tenía 10 añitos cuando él falleció Y yo aquí en mi barrio, en mi barrio, aquí, aquí en mi barrio Yo era el único que escuchaba a Michael Jackson Pero cuando falleció, todos mis vecinos comenzaron a poner Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson Y así se enteraron muchos De hecho, mucha gente se enteró de él acá en Ecuador cuando se murió Y era como que qué ver Pero yo le escuchaba en cambio desde hace mucho tiempo Yo compraba CDs porque en ese tiempo no tenía YouTube Compraba CDs, compraba las películas y todo Y siempre veía y siempre intentaba imitarle, bailar, toda la situación Pero como Diosito me dio un cuerpo tan tieso Nunca logré bailar igual que él Besa yo me emborraché Sí creo que vale El carro rack Romelice dice Qué maldito que es ese man de informate mi gente Oye, pero nunca me... No me había acordado de ese nombre hace tiempo Pero bueno, vamos de ahí Oye, ahora ya me acordé de esos nombres Verán, existía ese, existía ese Romel Existía... Uy, yo tengo... Tuve como cuatro nombres en eso Qué loco Vamos a decir, vamos a empezar Señoras y señores, sean bienvenidos a este envío Oye Si supieras que pena Me causó tu maldito Si supieras que pena Esta noche sonido Te amé Te amé Te adoré Y por qué te quise tanto Hoy no puedo estar con nadie Esto va para todas las traicioneras Y no voy a ir, yo te voy a hacer caso No me estarás llamando Deja de escribirme Deja de molestar A ver, a ver, ¿dónde está esa gente más alegra? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde está el bar? ¿Dónde están los canelazos? ¿Cuál está metiendo la cadera? Por favor Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like